Viernes Santo, un día muy especial, un día en el que Jesús caminará su propio Vía Cruces, un día en que Jesús caerá por primera vez, caerá por segunda vez, caerá por tercera vez, pero un día también en el que por una gracia de Dios aparece su madre, enjugando su rostro, limpiando su rostro, un día en que por la gracia de Dios un tal Sireni, tal Sirineo, le ayuda a cargar la cruz al Señor, un día en que unas mujeres, las santas mujeres de Jerusalén, oran y rezan por el Señor. Señor, pensemos hoy en nuestro propio Vía Cruces, cada uno de nosotros tiene su propio Vía Cruces, yo tengo 46 años y en esos 46 años no me he caído ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, personas, pero también por gracia de Dios se han presentado a mi vida personas en concreto que me han ayudado a llevar la cruz. Hoy pienso en muchas personas que me han ayudado a cargar la cruz y ojalá yo pudiera decirlo por nombre propio. Me muero de ganas de decirlo, pero esas personas saben quiénes son. No te desanimes en tu propio Vía Cruces y hoy únete al Vía Cruces del Señor y hoy únete al dolor del Señor para que experimentes sanación y restauración. Amén. Oh Señor y Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento. En tu palabra la luz salió de las tinieblas. En tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Ahora, en tu tierno amor, acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón. Concédenos todas nuestras peticiones si ellas conducen a la salvación. Danos la gracia de manifestar que somos hijos de luz y del día y herederos de tu eterna recompensa. Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 15. Una radiografía de lo que hoy está viviendo Jesús. Miren mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estos tres versículos resumen de una manera muy bella lo que está pasando hoy. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Es que el Señor está crucificado. Es que el Señor está lacerado. Es que el Señor está coronado de espinas y brota de su piel sangre. Dice el profeta, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Mis amores, qué crueldad. Pero eso Jesús lo vivió por ti y por mí. Para que estemos aquí contando el cuento. ¿Cuántos desfigurados hoy? ¿Cuántas personas hoy que no parecen seres humanos? Lacerados, ensangrentados, coronado de espinas. Es que un problema es una corona de espinas. Es que una situación apremiante es una laceración en la piel, en el corazón y en la mente. También hoy somos muchos los desfigurados y los que no tenemos ni nos parecemos a figura humana. Pero quédense con esto. Miren mi siervo, ese lacerado, ese crucificado, ese coronado de espinas tendrá éxito. Mis amores, después de la cruz viene la resurrección. Sí, tal vez crucificados, tal vez lacerados, tal vez ensangrentados. Pero tendremos éxito. Subirá y crecerá mucho. No todo termina con la muerte. No todo termina con la corona de espinas. No todo termina con la sangre. Tendremos éxito. Creceremos. Y creceremos mucho. Porque así es. Me muero para resucitar. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Amén.